Ya se va cuando el alba despierta Al arenal el río Baja no deja Huelga ya de sus hombros sedientos Trenzao de sol, un remolino de tientos Mirador, su destino arenero Y su sufrir le sirve de cada enero Ya se va cuando el alba despierta Al arenal el río Baja no deja Y se va la segunda Adentro Rudo ser en sus manos callosas Duerme el dolor, consuelo de sus tristezas Chimpador de los charcos dolientes Del padecer cuando sube la creciente Y al cerrar la oración sus campanas Mirando a Dios su carro está en la sacada Ya se va cuando el alba despierta Al arenal el río Baja no deja Música 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 En la soledad de mi tristeza, vivo yo extrañando tu calor Y en la noche oscura siento frío, lejos de tus besos y tu amor Siento que se muere cada día, un pedazo de mi corazón Al saber que todo ha terminado, quien se ha llevado todo mi amor Cantando me iré por esta vida, recordando aquel tiempo feliz Cuando dulce amor, tu eres para mi Cuanta pena siento y que dolor Música Este nuevo día que se asoma, un consuelo trae a mi penas Música Y bajo mi cielo de Santiago, mi amor por vos nunca morirá Cantando me iré por esta vida, recordando aquel tiempo feliz Cuando dulce amor, tu eres para mi Cuanta pena siento y que dolor Cuanta pena siento y que dolor Música Me visita de noche en mis sueños Vienes a mi, me abrazas, me despierto Música Donde estás que ya no puedo verte Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no alcanzo a entender tanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Uno es feliz, no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas Música Déjame que me quede en este día Suspendido en el aire de tu aroma Que la vida me huele a hojas secas Y es maduro el invierno con tu ausencia Llevame un solo instante a tu presencia Que tu ausencia me duele intensidades Quien hubiera pensado que te fueras Cuando tu vida en flor era una fiesta Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Uno es feliz, no existe la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas 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 Espesura de los montes Canto del ave salvaje Mensajes de amor y tiempo En el árbol y el plumaje Rumor del silencio herido Por el canto de algún hacha O el silbo de algún peoncito Que va volviendo a las casas Noche llena de misterios Calladas aves que vuelan Remontando a la distancia Sus sueños hechos tinieblas Mirada del hombre simple Temerazo y tan sufrido Que habla con ruda nostalgia De las cosas que ha perdido Monte quemado que esperas Una bendición de Dios Árbol, pájaro y camino Tierra, noche, canto y sol Monte espeso, monte virgen Tan lejano y olvidado Andando a no más distancias Pago de monte quemado Rastros que ondulan las siestas Dibujándose en la tierra Amor que flota en el aire Mezclado con las tristezas Noche llena de misterios Calladas aves que vuelan Remontando a la distancia Sus sueños hechos tinieblas Mirada del hombre simple Temerazo y tan sufrido Que habla con ruda nostalgia De las cosas que ha perdido Oh, oh, oh Si pasas por mi provincia con tu familia viajes Verás que lindo es el río desde el puente carretero Es cuna de mi recuerdo de amores y de nostalgias Corazón entrelazado entre Santiago y la banda Será el puente carretero que va cortando el camino Para llegar a los brazos donde me espero cariño Te encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aromas Santiago Manta Adentro Pongo mi alma en cada verso si canto una chacarera Y a Tamisqui no me olvido aunque diez veces me muera Y si me toca la suerte de que me vaya pa'l cielo Cantándome y de pasar con el amigo San Pedro Dicen que nos quieren mucho a todos los santiagueños Que no nos puede querer si nos pasamos de vuelo Con Cacar y compañero corazón alta misqueño No le toquen a esa flor que aquí ha llegado a su dueño Cuenta la gente Talla en el pago lo sucedido entre dos hermanos Cuando él volvía de la jornada Agua y comida jamás encontraba Cansado un día de soportarla La llevo al monte para castigarla Con triste grito busca a su hermano Cacuy se llama y vive penando No creas que si tú te alejas yo voy a llorar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego te verás Te lograré olvidar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego te verás Te lograré olvidar Vuela mariposa del amor Juguete del destino Hoy te toca reír a ti Mañana a mí Triunfa porque eres hermosa y vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Tu amor no vale nada Triunfa porque eres hermosa y vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada No tienes corazón Tu amor no vale nada No tienes corazón Tu amor no vale nada Cansado de llamarte, con mi alma desansada Contemplo que no viene porque lo quiere Dios Y a ver que inútilmente le dio mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír su voz Y a ver que inútilmente le dio mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grítate un nombre de nuevo si no te escucho Y dile Que aún la quiero, que aún espero que vuelvas Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra Tú que te enfrentas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Lloras conmigo si no la vieras volver Guitarra Llora con mi dolor Música Ódíame por piedad, yo te lo pido, ódíame sin medida ni cremencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido, ódíame por piedad, yo te lo pido, ódíame sin medida ni cremencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido, si tú me odias quedaré yo convencido, de que me amaste mujer con insistencia, pero ten presente y de acuerdo a la experiencia, que tan solo se obvia, lo querido, pero ten presente y de acuerdo a la experiencia, que tan solo se obvia, lo querido. Música 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 Adentro Canto criollo del norte, me llevan tus melodías, añorando a mi tierra mi catamarca querida, añorando a mi tierra mi catamarca querida, Música Entre valles y quebradas, bellos paisajes de mi niñez, recorriendo caminos, hoy catamarca quiero volver, recorriendo caminos, hoy catamarca quiero volver, Música Las guitarras, ya se despiertan, que ese bombito suena, con sentimientos, hoy yo le canto, a mi tierra norteña, Música Música Con sentimientos, hoy yo le canto, a mi tierra norteña, Música 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 Y no gasta y recreo mi Catamarca querida Las esquinas que hula paz, la viena y caño que fue mi andar Virgencita del valle te doy las gracias por tu alumbra Virgencita del valle te doy las gracias por tu alumbra Las guitarras ya se despiertan y ese bombito suena Con alma y vida hoy yo te canto tierra catamarqueña Con alma y vida hoy yo te canto tierra catamarqueña En un barrio de Santiago hay una cruz milagrosa Las chinitas y los changos le llevan fragantes rosas Méndenme las día y noche en la cruz de Lingerita Rezos, plegarias, promesas brindan al alma bendita Cuentan que una noche oscura y en un boliche cercano Estaban unos paisanos truqueando muy divertido De pronto entró un mal vestido y andrajoso como quiera Era un barbudo lillera quien sabe de donde ha venido Con su amable sonrisa jatuito lo saludó Y al bolichero pidió pa' poder matar su hambre Le vendiera queso fiambre Un pan y un litro de vino Y de un pañuelo cochino desató un billete grande Se cobró el bolichero dando el vuelto a Lingerita Que agarrando sus cositas rumbo a Huaycondo marchó Y cuando las vías llegó lo alcanzaron dos matreros Le quitaron su dinero y allí tendido quedó En un gran charco de sangre lo hallaron de madrugada Dos profundas puñaladas cortaron su triste vida Y la gente conmovida Viendo muerto a Lingerita Llevan flores y velitas Para esa alma desconocida Quien era Lingerita nunca se pudo saber Pero él siempre ha de tener Una velita encendida A un costado de la sequía De las vías y el camino La cruz de palo se encuentra Marcando un triste destino Lingerita de Huaycondo Quien sabe de aonde has venido Quien te despertará Con un beso en la mañana Dime quien te llevará El exayuno a la cama Quien te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor Quien regalándote flores Dirá la primavera llegó ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quien te llevará Dime quien te llevará El desayuno a la cama Quien te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor Quien regalándote flores Mira la primavera llegó Yo contigo Yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero sé que quedé en ti Y creo fuiste feliz Pero sé que quedé en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Fui diferente y nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Te has de comparar No creo ser mejor Fui diferente y nada más ¿Quién te despertará? Con un beso en la mañana Dime quien te llevará El desayuno a la cama Quien te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor Quien regalándote flores Mira la primavera llegó Yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Y creo fuiste feliz Pero sé que quedé en ti Y creo fuiste feliz Pero sé que quedé en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente y nada más No creo ser mejor No creo ser mejor Si te vas, te vas, te vas, te vas Gracias.